El día jueves a la noche, nuestra central de emergencia recibe el llamado de una chica informando que se encontraba extraviada en el sector de lo que es en la estancia túnel que volviendo ya de haber cumplido con su recorrido, cuando estaba volviendo se desvía y se pierde adentro del bosque. Así que bueno, una situación compleja porque estaba muy nerviosa, estaba llorando, se le intentó en varias oportunidades pedir que nos envíe la posición. Finalmente logramos poder posicionarla, estaba prácticamente en el sector alto entre lo que es la ruta del ingreso por el basural y lo que es la senda convencional. Se le explicó que por favor se quede en el lugar. Así que bueno, armamos los grupos, se mandó a buscar todo el sector alto, lamentablemente se corrió del lugar donde estaba, se estuvo rastrillando todo el sector ya con dos o tres grupos por la parte alta, posteriormente ya en horas de la madrugada se establecen otros grupos por lo que es el ingreso de baliza de escarpado. Lo más complicado fue que no acató la indicación de la operadora que le dijo que se quede en el lugar, perdimos contacto porque se le apagó el teléfono, tenía muy poca batería. Así que bueno, finalmente se la termina encontrando ya en horas de la madrugada con el grupo que teníamos armado abajo, que empezaron a escuchar algunos pedidos de auxilio. Pero bueno, podríamos haberlo resuelto antes si hacía caso y se quedaba en el lugar. Se les dijo una vez que estuvimos en contacto con ella que por qué no había acatado esa indicación porque se podría haber complicado mucho más. Pero bueno, producto de los nervios, de la preocupación que tenía, siguió avanzando y terminamos sacándola por el sector de baliza de escarpado. ¿La mujer presentaba alguna lesión o simplemente fue el hecho de estar perdida? No, no, no estaba lesionada. Las condiciones de clima en ese momento acompañaban, no estaba tan frío. Lo que hizo fue, se siguió moviendo sin iluminación, sin nada. Es el riesgo que hay cuando se mueve en la oscuridad. Podría haber tenido una caída o haber sufrido algún otro tipo de lesión por el solo hecho de caminar en la oscuridad. Pero por suerte, bueno, no hubo que lamentar lesión y se la pudo encontrar y se la pudo evacuar bien. Consultarles sobre cómo sería la forma correcta que vecinos y vecinas deberían actuar en caso de tener que solicitar los servicios de la comisión de auxilio. Bueno, en los casos puntuales donde podemos hacernos de la posición donde está la persona, los fundamentales es que no se muevan de ese lugar. Yo sé que el correr de los minutos por ahí los puede poner nerviosos, pero tienen que entender que hasta que se activa la comisión, se organiza y sale en búsqueda de esa persona, lleva su tiempo. Por eso siempre hacemos hincapié de que no se mueva. Y sobre todo, tienen que estar seguros de llevarse comunicación. Si salen con un teléfono y prácticamente no tienen batería, va a ser muy difícil que puedan pedir asistencia y de hacerlo. Y después de perder la comunicación, y si encima se mueven del lugar donde mandaron la posición, se complica aún más. Así que tengan en cuenta esto, que una vez que son localizados a través de la posición que ellos nos mandan, no se muevan, porque es la manera más rápida de poder llegar hasta ellos.